Voy a tomar poquita agua porque creo que va a ser una respuesta larga y a la vez muy cortita. Para mí la música es todo, o sea, te la contesto desde el wax de tres años, cuatro años, cuando le decía a mi mamá que le comprara el cassette de Café Tacuba, que quería que lo llevara a ver, porque siempre fui muy cercano sobre todo, creo que a la música en vivo. Creo que la música en vivo siempre estuvo muy presente en mi vida. Mis papás son muy musicales, todo el tiempo en la casa se escuchaba música y justamente creo que también me enseñaron mucho a escuchar de todo. O sea, mis padres escuchaban a los Beatles y Rolling Stones y Pink Floyd y los Doors y escuchaban a Juan Luis Guerra y Marc Anthony y Ricardo Montaner. ¡Qué chingón! Tenían los dos vertientes, ¿no? Pues como que nunca, o sea, y los dos, o sea, como que más bien nunca hubo como géneros, así como de nada más debes escuchar rock, nada más debes escuchar tal. Entonces siempre crecí como con una mentalidad muy abierta sobre los géneros musicales y creciendo más bien como en qué me gusta y qué no me gusta. Para mí no existe eso de los gustos culposos porque no te debería dar culpa a un gusto. Si te gusta, te gusta y punto, y hay que dejar de ser adolescentes con esas cosas. Y crecí muy, muy en un ambiente de conciertos, a pesar de que ninguna persona de mi familia se dedica a la industria del entretenimiento, crecí en un ambiente muy musical. Mi madre principalmente me llevaba mucho a conciertos desde muy niño, o sea, tengo mucho en la memoria. Había una estación de radio que se llamaba Pulsar FM y tengo muy grabado un concierto Pulsar donde tocó, creo que era Fobia, Soda Estéreo, La Ley, o sea, como este tipo de conciertos. Y me acuerdo que cuando salí de ese concierto fue así como de, ¿qué es esto? Tengo muy marcado eso, tengo muy marcado ser muy fan de Café Tacuba, por ejemplo, desde muy niño, que ni siquiera, o sea, no era consciente de que Café Tacuba era una banda, solo me gustaba Rarotonga y me volvía loco con eso. ¿Qué edad tenías ahí más o menos, Wax, eh? Yo creo que como tres, cuatro años. Eres un nenito. Sí, sí, sí. Y era muy chistoso porque escuchaba Timbiriche y escuchaba Café Tacuba y escuchaba Odisea Burbujas, o sea, eran cosas como muy raras, pero desde muy pequeño fui mucho a conciertos. Y como te digo, o sea, me tocó ver a todos, a Enrique Iglesias, me tocó ver a Ricky Martin, me tocó ver a Magneto, o sea, neta no había prejuicios musicales en mi casa. Y de ahí fui creciendo y pues la música se volvió parte importante de mi vida, como puedes adivinarlo. Yo creo que después ya fue como en la adolescencia, como preadolescencia, como 12, 13 años, cuando ya empecé a ir yo a conciertos como yo, o sea, como de yo, de pedirle a mi madre que me compraran boletos, incluso trabajar para conseguir dinero para comprar los boletos. Trabajo desde muy niño, trabajo desde los 11 años, entonces siempre mi madre nos daba lo que necesitábamos y era como de si quieres, o sea, yo puedo hasta acá, si tú quieres de acá para allá, te toca chingarle y gánatelo. Entonces, trabajo desde muy pequeño y pues empecé mucho como... Gracias.